Me parece que te vi bailando un día Me parece que te vi muy zaramulla En la plaza de la tierra mía Bailando cumbia, bailando cumbia Recuerdo aquella linda melodía Y el ritmo que llevaba a tu cintura Recuerdo que bailando me decía ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gorón, morena hermosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desde que yo te vi! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué no pienso en otra cosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Por estar pensando en ti! ¡Por estar pensando en ti! ¡Y yo no pienso en otra cosa! Y con las contorsiones de tu cuerpo Sentí temblar en mi apa mariposa Y con la emoción en el momento Estoy gritando cosas sabrosas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gorón, morena hermosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desde que yo te vi! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué no pienso en otra cosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!